Música Bienvenidos amigos seguintes de Radio Face Ecuador Saludos a tu amigo Jorge Bonigén Esto es Pacio Otiface Express Y ven a contarte que en el vecino Cantón Durán Las papas están que arden precisamente En el shopping, este centro comercial que se ha generado Ya convirtió en una de las mayores afluencias en este Cantón Si vio teñido de sangre pues en sus exteriores Liquidaron a cerca de 7 motorizados Que hacían transporte de lo que son trisimoteros Esta situación generó el pánico dentro de lo que es el shopping Y minutos más tarde también se reporta Que se han dado vales en otras partes del Cantón Y la más reciente hasta incluso en la ciudad del Recreo Esta situación créanme que está completamente fuera de control Sin embargo aquí estamos para informarte y traerte los detalles Porque esto es muy reciente Por favor es importantísimo que nos dejes ese like Que compartas este contenido Que les suscribamos a YouTube Y nos dejes tu comentario con esto Pasemos a ver la nota Una balacera señores Una balacera ahorita aquí en Durán Al lado del paseo shopping Mataron a 5 personas Todos son de la cooperativa parece de motos No sé qué es que es Una balacera se escuchó pero terrible Veo 5 muertos no sé cuántos Creo que son 5 nomás Ahí está la policía señora Ahí está la policía Ahí está la policía Piños en el shopping Piños en el shopping Piños en el shopping Alerta, alerta Alerta Reportando para comunidad informativa Ahí está El plomo que se vive Al rojo vivo señores La gente está paniqueada con los niños A correr A correr Hay un pillo La policía está alerta Aquí en el cantón Durán En el shopping Ya se fueron Ya se fueron Muchas personas pensábamos Que con el cambio de gobierno Por lo menos se iba a controlar Pero vemos que Estas bandas Organizaciones Toman más fuerza Y aunque es prematuro Pedirle resultados Ya el presidente Debería hacer algo Porque si no Se va a convertir Lastimosamente Por lo menos en seguridad En un lazo 2.0 La Michelle exige A los ministros Encargados del tema Que hagan algo Y que den una respuesta Por la ciudadanía No puede vivir a su sobra Muchos amigos Personas que conozco En Durán Me escriben Jorge ¿Qué pasó allá? Infórmame Por eso les trago este video La verdad Hasta muchas veces Dudo hacer tipo de contenido Porque créanme Que la labor del periodista Es muy arriesgada Sé que el cantón Durán Vive gente muy valiosa Sin embargo Está muerte de miedo Porque no saben En qué momento Les toca El llamado Porque ahora La situación Es terrible Déjanos tu like Comparte este video Suscríbete a la YouTube Y se la vemos reportando Jualquier otra novedad Chau 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 Gracias por ver el video.